¡Hi, hello, holi! ¿Cómo están? Yo soy Karen Himdú y bienvenísimos a este nuevo videazo. Hoy me van a acompañar a un pequeño vlogcito en el que vamos a ir a Glasgow otra vez, pero en esta ocasión en la Villa Iluminada 2023. Acompáñenme y vamos a ver qué tal está buena, está mala, qué tiene, qué no tiene, así que ¡vámonos! Aquí ya nos vamos directo hacia Atlixco, pero vean, está lloviendo. Ojalá y ahorita que lleguemos ya se pare. Por favor, Diosito, yo no veo que es mejor el clima. Estamos llegando y vean, ya está oscurecido. Acabamos de llegar, entonces vamos a ver qué tal nos va. Y ustedes me dicen, si les gusta o no les gusta la Villa Iluminada. Chéquense, lo primero que encontramos son un buen de juegos y puestos de todo tipo. Aquí, miren, hasta dicen que te puedes pintar tu carita de gnomo, qué coquetón. Entonces, nos encontramos varios puestos, venden diademas, discos, comida, de todo un poco. Así que, pues empezamos por la comedera, un nacimiento súper lindo. ¿Qué tal, comida? Comenzamos a ver las primeras figuritas de luz de Navidad. Podemos encontrar que hay muchísima variedad de estatuitas de colores y luces, flores. Y vean, hay unos set de las cámaras 360 para que ahí se tomen fotitos. Y miren estos venaditos, se ven bien cool como para unas fotitos. Como, ¿cuántas luces creen que haya? Miren, un trenecito para que los más pequeños anden checándose todas las lucecitas que hay aquí en la Villa. Está viendo muy navideño este ambiente. Encontrar varias cosas y venir con tus amigos y tu familia. La verdad es que todos los sets están como muy instagrammeables para que te tomes tus fotitos. Y miren, un rico ponche. Vamos a tomar un ponchecito a ver qué tal y solo 10 pesitos. Ponchecito. Está bien lindo que todas las casas adornan de Navidad. Lo que sí he visto que está súper bonito es que todas las casas están adornadas. Pues se siente el espíritu navideño. Llegamos aquí al centro de Atlixco y vean qué bonito por todas partes. Lo que sí es que sí se siente que hay mucho turismo por aquí. Aquí ya llegando al centro, lo que está padre es que hay por todas partes luces y ponche está cool para que vengan con tus amigos y todo el show. Seguimos viendo y a ver qué más nos encontramos. El ponche muy rico, ¿verdad? Les digo, está súper lindo todas las fotos que puedes tomar aquí de la iglesia, de los anuncios que tienen, a los reyes magos ya que van a ser casi las fechas y mucha gente tomándose fotitos. Y está súper bien porque pues es gratis. Así que si a ustedes les gustan unas fotos con los reyes, con Santa, con toda esta época navideña, vénganse a Atlixco aquí a la villa porque la van a disfrutar muchísimo. Vean esos carruajes en súper lindo. Costaba $25 la foto y vean esto es tan gratis de la tóxica. Nosotros seguimos con nuestro recorrido pensando qué vamos a hacer y en lo que estábamos pensando seguimos caminando y nos checamos que vean, yo quiero algo así de parejas de March. Entramos a un restaurancito para celebrar nuestro brindis. Llegamos aquí al restaurancito y entonces vamos a pedir a ver qué tal. Fíjense si les gusta o no les gusta. Aquí pues había de todo un poquito, nos sentimos exclusivos porque nos mandaron así como una mesa alegada de todo. Y bueno empezamos con un caldito de camarón, bien coquetón, ahí probándolo, muy bueno, muy bueno. Los recomiendo, seguimos con una lasañita y una pizza para celebrar nuestra amistad de un año más. Ay no, qué rico, entonces se los recomiendo. Salimos del restaurancito, la verdad estuvo bueno, bueno, se los recomiendo. Depresa está medianamente un poquito más elevado que lo normal, pero está bien. Continuamos con la villa y vean qué bonito este túnel, así como para unas buenas fotitos. Ya sea en Facebook o en todas tus redes. Está súper lindo que pueden venir y todo está como para tomar varias fotos. Eso sí, durante toda la villa hay musiquita navideña y pues eso lo hace verse como más coquetón. Igual puedes tomarte fotos con Santa, esas cosas están 50 pesitos. Lo que sí es que varios personajes de varias series y vean otro que nos dan la bienvenida. Un registro civil, imagínense. De aquí del sombrerero loco. Otro Santa. Eso sí, muchos santos por aquí. Vean Atlixco 2023. Regresamos al área de los venaditos y empezamos a ver que es como un bazar. Aquí adentro de este bazar navideño encuentras de todo un poquito. Calcetas, gorritos, sombreros, guantes. Vean estatuitas como de cerámica, más ponchecito rico. Y nosotros encontramos uno que es para adornar esferitas que están muy bonitas. Solo que me he olvidado grabar todo, pero vean cuánta brillantina. Y así es como quedó nuestra esfera personalizada. Súper linda, la verdad es que se me hizo súper especial y muy bonita para tenerla yo siempre de recuerdo. Pueden hacer sus esferas como ustedes quieran. Y continuamos viendo. Lo que sí es que vi que hay varios sets de fotos que se ponen en negro y ya con luces les hacen figuras. Eso está lindo y novedoso. Mucha gente comiendo porque hay de todo un poquito. Chalupas, chanclas, pozole. Y muchos sets para tomarse fotos. O sea, si no te gustan los sets que pusieron en la villa, puedes rentar de los otros que están aquí como en el bazar. Y hay de todo. Si quieres tomar, pues también hay para tomar. Vean qué arbolote. Súper lindo para muchas fotitos. Y ya te veas más a este nick. Es que hay mucha gente. Les acuden a venir si les gusta esto de las fotos. Y así está muy bien para tomarse fotos en todas partes. Hay muchos entretenimientos para todos. Vean, hasta el lanzamiento de hachos, ¿se imaginan? Y pues de precio siento que está regular. Les comentaba lo de las fotografías. Hay chalupitas. Y lo que sí es que todas las calles están adornadas de este estilo. Y pues está padre, está padre. Y me gusta que aparte los locatarios, pues también adornan sus puestos. Miren aquí como escarchita de hielo. Ya uno se siente como frozen. Y continuamos viendo aquí un Iron Man, por si se preguntaban. Aquí ya llegó su héroe favorito. Un trineo. En varios sets pues no te cobran nada. Y otros pues son de personas extras. Y pues en eso sí te cobran, ¿verdad? Pero pues está coquetón para quitarte las telarañas un rato para caminar. Está bueno. ¡Miren un Minion! Vienen aquí a la villa. Tienen que traerse unos buenos tenis o algo cómodos. Porque sí es mucho caminazo. Continuamos nuestro recorrido. Y ahora sí vamos para arriba, para la escalera ancha. Un cascanueces. Y vean, es que no. Hasta el hombre, manos de tijera, la podemos encontrar aquí en la villa. Y que te dé una buena despeinada. Muchos adornos de diferentes figuritas. Como copos de nieve, estrellitas. Y pues soy yo todo relevante a estas fechas y épocas navideñas. Que... ¡Miren! ¡Hasta un Transformer! Igual está como súper lindo para todos los más chiquitos de la casa. Pues se van a emocionar mucho viniendo por aquí. Ven, nos encontramos la escalera ancha. Aquí en el video no se logra apreciar lo gigantesca que es esta escalera. Pero pues se ve súper linda por todas las luces que le pusieron. Hay varios murales pintados en estas casas. Miren hasta aquí esto. Así que vamos a escondernos. Bastones de caramelo. Y seguimos en este recorrido. Ya que dicen que al final del recorrido hay otra placita en donde hay más cositas. Y pues todo lo que abarca la villa. Podemos encontrar que ya llegamos. Y nos encontramos un nacimiento súper lindo. Vean qué coquetón. Aquí igual hay muchos puestecitos en donde podemos encontrar suéteres, elotes. Venta de diferentes cosas relacionadas a la Navidad. Y pues yo siento que está súper bien para eso del consumo local. Miren una fuentecita toda adornada y coquetona. Desde aquí todavía nos falta igual subir otro buen tanto para ir al mirador. Pero yo creo que ya está aquí. Vamos a darle todavía la vuelta. Porque dejamos lejos nuestro automóvil. Varios regalitos para quienes se porten bien en estas Navidades. Lo que sí es que son varias subidas. Así que sí traigan unos tenis para estar aquí. Está súper lindo que pues toda la comunidad de aquí de Atlixco se une para que en estas fechas, aparte de que les llegue el turismo, pues sean como momentos agradables para todos aquellos que vienen a verlo. Mucho entretenimiento. Más que nada de fotos. Aquí vean, te tomas una foto en pantalla verde y ahí ya te la editan súper cool para tus postales. Mucha feliz Navidad. Y les digo, o sea, hay muchos sets para tomarse fotos y súper lindas. Y lo que sí es que pues obvio ahorita estamos recorriendo la villa en lo gratuito. Hay más aquí, igual en Atlixco, que te cobran y pues ya son sets especialmente para eso, como el Burjafes, etc. Pero pues esos después se los enseñaré cuando vaya yo. Ahorita me entras a lo gratis, a lo que todos podemos agarrar. O tomarnos fotos más bien. Por aquí nos podemos encontrar que venden hasta palomitas, flores. Y chéquense que hasta el Grinch se toma fotos por tan solo 10 pesitos en su bochito. Igual aquí no se ibas a tomar fotos, pero pues tenía fila. Entonces pues miren, aprecienlo desde aquí. ¡Adiós, Grinch! También, si no eres tan fan de Grinch, pues hay de Barbie, de Merlina y de diferentes series los personajes. Y les digo, miren, la verdad es que eso está bien coquetón. Se los recomiendo mucho para venir. Y aparte pues digo, una vez al año pues no hace daño. Aquí de sus adornos que ponen. Y eso sí se siente muy seguro estar aquí. Porque pues además de que hay mucha gente, hay mucha luz. Una palmerita aquí adornada. Igual un cascanuece súper lindo. Más escarchita. Y pues ahora sí vamos de regreso al carrito. Pero antes sin ver, más estatuitas de Santa Claus. Vean este carruaje, se ve súper lindo. Y la verdad es que está súper bien para tomarte muchas, muchas fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a encontrar hasta aretitos artesanales. Y vean, nos encontramos otra escultura de unos venaditos súper lindos. Una esferita. Acabamos de regresar, la verdad es que yo me imaginé que iba a haber más tráfico. No hubo tanto como me lo esperaba. Pero estuvo perfecto. Espero que les haya encantado. Se suscriban, me comenten si les gustó, no les gustó. Si irían, no irían a la Villa Iluminada. Así que nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, denos like y ¡hasta luego! ¡Bye, bye!